¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor. Ay, mi amor, llegaste. Estaba esperando. Linda, por favor, tenemos que hablar. Sabes muy bien que tenemos que hablar. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no me besas? Salúdame al menos. ¿Sigues enojado? Linda. Linda, por favor, es necesario que entiendas que yo no deseo hacerle más daño a nadie. Lo nuestro terminó para siempre. Es lo mejor para los dos. Tú y yo. Aún podemos rehacer nuestras vidas. Tú con tu prometido. Y yo con mi familia. No. No, Osvaldo, por favor, no me dejes. ¿Cómo te estás haciendo? Levántate, por favor. No, no me dejes. Linda, por favor, no hagas eso. Te juro que no te pediré nada. Que viviré en la sombra de tu vida. No, Linda. Pero no me dejes. Te necesito para donde en ti no puedo vivir. No, dígase. Eres el aire que respiro. Te necesito, amor. Linda. No. Linda. Linda. ¿Qué? No, no me dejes. No, no me dejes. No, no. No, no... No me dejes. No me dejes. No, no... Linda.